a continuación vamos a crear las copias de respaldo vamos al buscador buscamos rds ok y crear base de datos aquí tenemos que irnos a la izquierda dice base de datos ahí por error le di a crear y no era ahí así que nos retrocedemos y iniciar la base de datos muy bien era una base de datos no un valor de base de datos ahí tenemos la base de datos la seleccionamos le damos en acciones y le damos en realizar instantánea tomar instantánea de la base de datos instantánea preferencias que hay rds 52 33 data base colocamos nombres de instantánea data base 52 33 ok realizar instantánea se está creando la instantánea la data base y podemos ver que se está creando muy bien aquí podemos ver que ya se ha creado la instantánea data base ese no era problema teníamos que refrescar la página actualizar la el progreso de 0 por ciento tendrá que estar un 100 por ciento muy bien aquí nos fuimos a refrescar la página entonces ahora como podemos ver ya nos sale tenemos que dirigir más aquí a la base de abajo ya no sólo ha estado disponible progreso completado no sale todo bien nos vamos a cloud shell la opción de cloud shell ok le damos aquí nos sale una ventana aquí abajo a doble dice en cloud shell está cargando creando dice ok ya se creó yo creo entonces buscamos el s2 nos vamos a esta opción muy bien todo esto está cargando está cargando nos salen pequeños errores aquí pero vamos a ver cómo lo solucionamos nos vamos a instancias grupos vamos a cambiar el nombre cambia el nombre del volumen y vamos a cambiar el nombre del volumen en este caso le vamos a poner en este caso le vamos a poner first backup ok le damos guardar ya está renombrada nos vamos a acciones a crear instantánea vamos en descripción le ponemos copia de respaldo ok le damos crear instantánea y como podemos ver ya se ha creado y como podemos ver ya se ha creado vamos a a instantáneas seleccionamos seleccionamos y como podemos ver esto ha sido todo nuestro proyecto to y 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